No me paga, ahorita mismo no me atienden, imagínese que se llama una institución pública que no atienda prácticamente a una persona que realmente tiene pues un trámite pendiente. Aún más que acabe esta gestión, ya en todo caso, ¿qué pediría usted? Yo lo que pido que realmente haya un compromiso de pago, que realmente quede pendiente mi pago para que realmente yo ya, porque ya sé que esto sea realmente, como ellos si cobran todos los meses, ¿yo cuándo cobro? Yo he puesto mi dinero, yo he puesto mi movilidad, ellos y todo. Y les he hecho el trabajo en unos precios ínfimos, al menos siquiera para que me hayan podido favorecer con sus trabajos. Ellos me han pedido como por un favor, he ido a hacerlo, para que ahora no me pague. ¿Cuánto es el voto que le debe? 8.100 me están debiendo. Ahora estos son 3 a 4 años, nos indican de retraso que no se les está pagando. Son 3 a 4, para 4 años que no me están pagando. Y eso a mí, por ejemplo, mire, yo ahorita mismo, yo también he sacado dinero de mi casa, ahorita ya estoy rompiendo prácticamente la relación en mi hogar. ¿A raíz de qué? A raíz del gobierno regional. Estos son unos sinvergüenzas. Realmente no sé qué tipo de jefe ve, cómo a mí no me van a obedecer mis trabajadores. Por ejemplo, el gerente, el subgerente de Sanchez Cerro, le corta el teléfono incluso, pero ni así parece que ni siquiera le llama la atención. Exactamente, ¿dónde ha sido el trabajo que ha realizado, que han entregado material? Los trabajos han sido en el sector Dichuña. Eso es aproximadamente 3, 4 años que se ha iniciado ese trabajo ahí. ¿Qué trabajos se han hecho? Se han hecho unos trabajos de movimiento de tierra y de acometidas eléctricas. ¿Qué tipo de servicios usted brindaba al gobierno regional? Yo hago servicios de mantenimiento y obras civiles sean completas. Pero lo que le ha hecho es casi un mantenimiento. Un mantenimiento, ¿no? En todo caso, ahora veamos el caso. ¿Eso es su señora esposa? Es mi señora esposa. Señora, a ver. Se ha encadenado su esposa, el señor Hilario Cerreto. Nadia Aguilar. ¿Por qué ha tomado la medida de encadenarse a este tubo? Porque estoy cansada y a 4 años que me deben mi plata. No me devuelven mi dinero que he invertido en esas obras que ha hecho mi esposo. Son 4 años que ese dinero ha salido de mi casa. He pagado a los bancos. Y no me devuelven mi dinero. Yo quiero que en este momento me devuelvan mi dinero. Porque ellos no me han dado. Ni un sol me han dado. Ni un sol me han dado. ¿Usted va a permanecer acá? Yo voy a permanecer así sea una semana, un mes. Yo voy a permanecer acá. De ahí muerta me sacarán de acá. Yo no, yo sí no me voy a desencadenar. Yo sí voy a cumplir. Acá me tendrán que mirar tirada, muerta. A ver si vienen a atenderme. No me voy a mover yo. Así la otra vez a mi esposo la desencadenaste. Ni siquiera han venido a mirarlo. Se han encadenado en el otro lado. Ni siquiera han venido a mirarlo. Pero ahora sí, yo sí no me voy a mover. He dicho que no me voy a mover porque con mi esposo, mi familia, tengo problemas. Muchos problemas ya. Porque ese dinero es mío, no es de ellos. Es mi dinero que ha llevado de mi casa, del banco. Hemos sacado para qué, para llevar. Yo he pagado el banco. En el caso del banco, perdona, ni un día de intereses. El día de hoy, ¿se han comunicado con el gerente? No, sí, hay tanta gente que de entra sale, de entra sale. Yo creo que se supone que ya le habrán pasado la voz. Y no es capaz siquiera de venir y decir qué ha pasado. ¿Por qué están así? ¿Por qué estás así? Sí, si tanta gente de entra y sale aquí, yo pienso que ya le han pasado la voz. Así esa costumbre tiene ninguna autoridad, hace caso acá. Todas las veces, nadie hace, nos miran como si fuéramos una basura, como si fuéramos qué cosa. ¿Puedes decir que se han burlado? Sí, sí, andan burlándose, andan burlándose. Cuatro años andan burlándose de mi esposo, como si fuera un juguete, un muñeco, mi esposo. Así andan burlándose. Pues ahora yo he tomado la cadena y yo no me voy a desencadenar. Porque es mi dinero, es mi dinero que ha llevado de mi plata, no es de ellos. Y con ese dinero ha quedado bien, qué bien ha quedado el gobierno regional. Ya le entregaba al Estado y yo, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Su mamá, su papá, ¿qué soy yo del Estado para yo poner mi dinero? Yo estoy pidiendo solamente mi dinero que me devuelvan, que ha llevado de mi casa. Es de mis hijos, mis hijos todas las navidades pasan tristes. ¿Por qué? Por culpa de él. Yo tengo también mis hijos que dar de comer. ¿Acaso no tengo hijos? Yo tengo mis hijos. Que tengo que dar de comer, que tengo que mantener a mis hijos. ¿Usted ha pensado demandar al gobierno regional? Sí, ¿cuántas veces mi esposo se ha cansado? Ya le ha mandado, hace como una semana le ha mandado un documento al gobierno regional que quiere entrevistarse con él mismo. ¿Acaso hace caso? No hace caso a nadie, ni ese gobierno regional, ni sus trabajadores. Nadie hace caso. ¿Nunca han conversado directamente con el gobernador Javier Rodríguez? No se deja encontrar el gobierno regional. ¿Cuándo hace caso? Le ha mandado, tiene documento mi esposo que le ha mandado y nunca hace caso. ¿Caso hace caso? No hace caso a esa persona. No sé qué clase de persona es el gobierno regional.